hoy en este short iremos a comprar sabritas vestidos raros entonces yo iré con mis colas y mi prima tamara irá con mi cidad de unicornio censuraré su cara tranquila está censurada por lo que ahorita será un reto bastante vergonzoso iremos a comprarnos sabritas tenemos mi marihuana chicle de marihuana no está censurada tu cara bueno te ves la chica pelo entonces vamos rápido personas afuera listo vamos y nada de la vista bueno si no vamonos ya estoy muriendo ya estoy muriendo ya no estoy muriendo ya no estoy muriendo ay buenas tardes la cosa mas peligrosa que he hecho me llames aqui no llevamos las tiritas me quedo aca cuido vamos a ver quien se esta oh ya que estoy escondido dale ve ese soy ah los takis nada estoy esperando a mi prima para que escoja ah esta mi escuaje que vas a escoger ya ah ya traes tus tiritas takis te amo que pena tu me obligaste a esta no tu me diste la idea buenas tardes buenas tardes yo llevo los takis esta curate es que fue cuanto seria? la voy a etiquetar 36 36 disculpe les llevo hay confeccion afuera hay confeccion afuera hay confeccion afuera hay confeccion afuera están temblando disculpe te cambian esto de pronto gratis hijole no me han dicho de que es de sabrita si no se los de sabrita mañana el sábado viene no me han dicho de que es de sabrita si ya a ver si por cambio por cambio que tengo que dar un poquito quizá te la llevo y sea que te la llevo listo vamo'no lleva la sección calzada las coles si, si me dio pena irse ni coño vámonos ah, 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 ah fúrate no viene nadie, no viene nadie La cosa más preguntosa que he hecho en mi vida Sí, la señora me quedó viendo las colas No, no importa, me gustó a la vez Y a la vez me... Sí, te quedaría bien los pedidos con tu unicornio Porque hay varias personas que van así de pijama Y pues es una pijama, pero yo... De la presión jaló unos taques Amarillos, chiquitos Tan chiquitos Ahí está No, dice que lo tengamos después Mami, las señoras... Mami, ¿y para cómo salieron una niña y dos mujeres ahí? Porque como me quedé parado esperando a la Tamara Salieron para decirme qué deseas No, ya tengo mis teques, solo voy a esperar a mi prima Y solo a la Tamara y regresó, pagamos Y la chavita, la niña y la señora de la tienda salieron y como nos vieron así Y empezaron a reír, pero como vieron que estaba grabando, este... Nos atendieron normal Es que salieron y el Emi estaba hasta el fondo de la tienda Ahí nada más Y se fue uno de los videos más arriesgados que he hecho Dadle like y sígueme para más